Primero de agosto para nosotros es una fecha muy especial porque se conmemora esta firma de estos tres cantones que luego han inicio a esta gran nación que es Suiza, digamos. Es algo muy especial porque a raíz de tres pueblitos se formó este país nuevo, digamos, hace 700 años y mantiene una cultura muy dogmática, siempre con lo mismo y digamos que es una cultura que es de poder transmitir y que se trajo también aquí al continente americano después de una gran emigración. Exactamente. Y que bueno, como asociación ustedes tratan de sostener esas raíces y esa identidad de los suizos en este territorio. Sí, sí. Siempre recordando como nos cuenta Evelio al cuerpo de baile o cuando nos sentamos con las nuevas charlas de Paco que también es otro de los grandes autores en esta historia de la asociación suiza. Mantener esas tradiciones, el tradicional chucru, los bailes típicos. A nosotros nos llega mucho el tema de los bailes típicos porque son traídos de allá. Años atrás han venido profesores de Suiza que estuvieron meses acá trabajando con el cuerpo de baile en sus inicios y son bailes muy típicos de Suiza, digamos. No es lo que se baila comúnmente acá en la vecina localidad de San Jerónimo. Es algo muy tradicional nuestro también. En la normalidad, cada primero de agosto, bueno, uno concurre a la plaza. Nosotros como medio siempre cubrimos ese evento tan particular donde se rinde homenaje. Bueno, hoy no lo podemos hacer, pero de igual manera ustedes a través de las redes estuvieron dejando presente esta fecha tan especial. Sí, este año lo hicimos a través de la virtualidad por diferentes cuestiones. Una por el tema de la pandemia, que no podemos acercarnos como cada año hacia la plaza. Contar con la presencia de las otras instituciones, que por nosotros también es un gran apoyo que ellas vayan a acompañarnos en este día tan especial. Este año no lo pudimos hacer, así que bueno, lo hacemos desde la virtualidad, recordando a nuestros antepasados. Como pusimos en esas sencillas palabras, no quisimos explayarnos en la historia, como lo hacemos siempre en nuestros discursos en la plaza. Sino más bien recordar lo básico y que nuestros orígenes están bien arraigados, digamos. Exacto. Y ustedes como institución dentro de lo que es San Carlos Sur y representándola en toda nuestra región, Marcia. Digamos, ¿qué es lo que fueron sosteniendo a través de estos años para poder fortalecer esa identidad? Y nosotros siempre nos sostenemos en las comidas típicas, cuando nos invitan en diferentes fiestas de colectividades, como estuvimos alguna vez participando en Galvez, como así también cuando nos llaman en las fiestas de colectividades de Santo Tomé, o cuando llevamos a cualquier lugar nuestros bailes. Nuestra identidad más fuerte es la cultura a través del baile, de la música y de las danzas, poder demostrar lo que ellos trajeron y que con el tiempo se fue perdiendo. Pero nosotros tratamos de que con esta juventud que hoy tenemos en día podamos sobrellevarlo. Y bueno, ahora con un receso, pero esperemos volvemos a encontrar pronto y poder seguir demostrando esto que nos dejaron nuestros abuelos. Sabemos que con el cuerpo de baile, bueno, hay gente joven que está sosteniendo este eje tan fundamental que es en la cultura de los suizos. Pero también siempre y cada vez que hay oportunidad, ustedes le rinden homenaje a todas aquellas personas que han transitado por la asociación, pero que hoy por hoy también siguen trabajando, ¿no? Que son aquellas personas que tienen, bueno, muchos años dentro de lo que es la Asociación Suiza. Sí, muchos años como el presidente, el señor Evelio Perran, que está desde la fundación de la asociación, Francisco Grayú, que también es nuestro secretario, que está siempre al pie de cañón. Este año tuvimos unas pérdidas ahí importantes, también han fallecido integrantes, ex-integrantes de la comisión, que también fue una pérdida dolorosa en esta época de pandemia, que no pudimos hacerle la despedida como corresponde. Pero bueno, seguimos adelante y sosteniendo que con las familias de ellos podemos seguir trabajando y haciendo fuerte esta institución. Exacto, y en ese emblemático lugar de San Carlos Sud, que es, bueno, lo que era la Casa Bauer, que ustedes de a poco, bueno, fueron apropiándose de los espacios, fueron refuncionalizándolos de alguna manera y seguro tienen muchos proyectos para cuando todo esto pase. Sí, sí, nos queda un proyecto pendiente, que es el proyecto del museo, que es algo que se empezó, se empezó a restaurar la habitación, donde se va a colocar, ya que, bueno, de a poquito se nos fue frenando las cosas con el tema económico. Pero bueno, el sueño no se va a acabar y va a seguir en pie, ese es uno de los grandes proyectos que tenemos. Se remodelaron varias habitaciones, quiere decir que también tenemos buenos espacios, así que está en funcionamiento y, bueno, también agradecer a los socios, porque gracias a ellos y a los beneficios que podemos hacer, somos los que sostienen a esta institución.